A tan solo un mes de haber dado inicio lo que es nuevamente la construcción aquí en el policlínico podemos ver avances significativos y es que el diputado suplente Elis Santos nos dice que quizás ha costado un poco pero que la obra sigue satisfactoriamente. Ya todo el equipamiento se consiguió a través de la embajada taiwanesa nuestros hermanos taiwaneses pues pusieron verdad una gran parte de lo que es el equipamiento totalmente nuevo y garantizado por ahí con el doctor José Antonio Baires con el ministro de salud el doctor Octavio Sánchez y con el director de la red nacional de hospitales el doctor Alcides Martínez pues con ellos nos movilizamos hacia la embajada de Taiwán. Lo vieron con muy buenos ojos y de igual forma el presidente está apoyando este proyecto porque fue una de sus promesas de campaña y nos está cumpliendo. Entonces Iguatepec que va a ser bendecido déjeme decirle que este hospital será un libro pues lleno de finales felices verdad porque se mitigará tanto los problemas de salud como la muerte prenatal que ha sido algo que por años verdad. Cuando son emergencias de repente aquí del materno de aquí del Gustavo Boquín pues tienen que trasladarse hasta con Mayabue y muchas veces ni las criaturas verdad ni las madres sobreviven y todo eso pues primeramente Dios lo vamos a mitigar verdad ya para mediados del próximo año si Dios así lo permite. Una obra de tanta envergadura en Iguatepec que contará con todo el apoyo de los tres diputados con el que se cuenta aquí en Iguatepec el abogado Panchamé, el ingeniero Barahona y su persona. También está Carlos Mesa, Jorge Alfredo Valeriano por ahí la abogada que suplente Gloria Bonilla y creo que somos seis realmente aunque el máximo gestor fue Gerardo Martínez de quien soy compañero de fórmula y el doctor José Antonio Baires con cartón de lucha a través de su fundación han pasado gobiernos y se dejó de creer pues parecía que era un sueño o que era un proyecto de locos y déjeme decirle que hoy por hoy es una realidad y gracias sobre todo a la voluntad de Dios esto no tiene colores políticos. Porque como le digo se trabaja en pro el desarrollo de nuestro municipio, del departamento y para el beneficio del bien común verdad del más necesitado como le digo. Las personas que supervisan por parte de Cresco dicen estar muy satisfechos del avance de la misma. La obra realmente se reinició el primero de este mes de octubre, tomando en cuenta como le mencionaba el feriado morazánico, acá no se consideró, igual se trabajó por el atraso que ha tenido el proyecto y la urgencia de terminar el mismo. Entonces se lleva este mes de octubre completo trabajando. ¿Para cuándo más o menos tienen determinado lograr finalizar con este gran proyecto? Se tenía previsto para finales de este año, pero por el problema que hubo del atraso, entonces estos 5 o 6 meses el proyecto se prolonga, estaría más o menos para el primer trimestre del 2019. A pesar de que solo van un mes se ve un avance significativo en la obra. Desde luego porque se solucionó la parte financiera que era el problema, entonces ya como empresa no tenemos ninguna excusa y se ha retomado con todo el proyecto. Entonces ya se puede ver un gran avance en lo que es el muro, los mismos edificios y se pretende continuar ya con lo que es pavimento, estacionamiento y las calles de acceso. Es de esta forma como el policlínico, como comúnmente le conocemos los iguatepequenses, sigue avanzando. Y gracias a Dios se dice que también ha pasado a un nivel superior, ya no será policlínico, sino que será hospital de área. Esperamos que en los próximos meses poder ver culminada esta obra gris que será de mucha ayuda para la salud de los iguatepequenses y sus alrededores. En imágenes de David Mayer, reporto para ustedes, Anabely Tejeda. Anabely Tejeda.